Los sillones reciclables y los lujosos sofás de cuero que salen de la línea de producción de la fábrica de Mangua Furniture en Monterrey son 100% hechos en México. Están destinados a grandes minoristas de Estados Unidos, como Kotzko y Galmar. Pero la empresa es de China, su planta de fabricación mexicana construida con capital chino. La relación triangular entre Estados Unidos, China y México está detrás de la palabra de moda en las empresas mexicanas. Near Shoring Mangua es una de las empresas chinas que se han trasladado a parques industriales en el norte de México en los últimos años para acercar la producción al mercado estadounidense. Además de ahorrar en envíos, su producto final se considera completamente mexicano, lo que significa que las empresas chinas pueden evitar los aranceles y sanciones estadounidenses impuestas a los productos chinos en medio de la continua guerra comercial entre los dos países. La intención en México es llevar la producción al nivel de la operación en Vietnam. La firma recién llegó a la ciudad de Monterrey en 2022, pero ya emplea a 450 personas en México. Yu Ken Wei dice que esperan llegar a tener más de 1.200 empleados, operando varias líneas nuevas en la planta en los próximos años. La gente aquí en México es muy trabajadora y aprende rápido, dice el señor Yu. Tenemos buenos operadores y su productividad es alta. Así que en lo que respecta a la mano de obra, creo que México también es muy bueno estrictamente. Ciertamente, se considera que el Near Shoring está dando un importante impulso a la economía mexicana. En junio del año pasado, las exportaciones totales de México habían aumentado un 5,8%, respecto al año anterior, a 52.900 millones de dólares. La tendencia muestra pocos signos de desaceleración. En tan solo dos meses de este año se anunciaron inversiones de capital en México por casi la mitad del total anual allá por 2020. La fábrica de sofás, Mangua, está ubicada dentro de Ofusan, un parque industrial chino-mexicano. La demanda de sus solares está por las nubes. Se han vendido todos los espacios disponibles. De hecho, la Asociación de Parques Industriales de México dice que todos los sitios que se construirán en el país para 2027 ya han sido comprados. No sorprende que muchos economistas mexicanos digan que el interés de China en el país no es una moda pasajera.